buenas de nuevo amigos que tal como estáis bueno pues seguimos con la nueva temporada un vídeo para un código de avería vamos a hablar en esta ocasión de un cuadro común a diferentes calderas del grupo roca o de base y roca es el cuadro confort nos está bloqueando la caldera que puede estar sucediendo bueno recordamos que siempre pulsamos las dos teclitas más y menos y ahí entramos en el menú y nos salía un código que código el 13 por ejemplo bueno pues el código 13 tiene que ver con que hay un error o un fallo en la sonda de temperatura de acs de agua caliente sanitaria bueno pues lo que decimos siempre comprobar con el polímetro lo ponemos en ohmios y a ver si está fallando la sonda puede ser que esté mal el cableado algún mal contacto bueno siempre queremos hacer las pruebas pertinentes y una vez que reparemos pues hacemos un reinicio de fábrica en el cuadro de control tocando las dos teclas a la vez de par y radiador y una vez que hemos hecho esto pues concluimos siempre finalizando tocando la tecla bar y ya quedamos en la caldera correctamente vale chao claro bueno con conforto con conforto Gracias por ver el video.